Música Llevo 13 años en la Universidad Sergio Arboleda Antes de ese periodo me desempeñé como funcionario del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Desde el año 2005 me encuentro vinculado como profesor investigador de la Universidad Y de manera particular la Escuela Internacional de Administración y Marketing Música Este capítulo se escribe dentro del libro Inclusividad del Derecho de Autor Publicado por la Universidad de La Sabana en días pasados Junto con otros varios profesores españoles y colombianos Participamos en una obra colectiva En la que me correspondió escribir un capítulo sobre el tema del Fair Use y Fair Dealing en Derecho de Autor Ese es una materia y un asunto de especial relevancia y de especial resonancia en la política pública Del país en materia de protección del derecho de autor Este libro sobre la materia es un libro, como repito, publicado por la Universidad de La Sabana Entiendo que ha tenido una muy buena acogida al público Son las noticias que me llegan recientemente Además, déjenme anotar que allí en este libro se enfrentan varios temas de actualidad No solamente el asunto del Fair Use y Fair Dealing Sino otros asuntos relacionados con la materia Años anteriores he publicado con otros investigadores de universidades distintas El año pasado, por ejemplo, hicimos, y hablo en plural, con investigadores de la Universidad EAM Un libro que se publicó por IGI a nivel internacional Un capítulo sobre desarrollo económico y propiedad intelectual A futuro se planea hacer varias publicaciones, entre otros temas, sobre agotamiento del derecho a nivel internacional La Universidad Sergio Arboleda ha sido pionera en la investigación y en la docencia y la propiedad intelectual No solamente en Derecho, o en la Facultad o Escuela de Derecho Sino además en esta Escuela Internacional de Administración y Marketing ¿Por qué razón? Porque la propiedad intelectual es el tercer elemento fundamental del comercio internacional Junto con el comercio de servicios y el comercio de bienes La propiedad intelectual, o sea, las reglas que regulan el acceso al conocimiento Se han convertido en un elemento estratégico en el comercio internacional y en el derecho económico internacional ¡Suscríbete al canal!